se debe de echen de motivarse estamos jajando últimamente los números de lo que son las transmisiones del torneo de Dragon Ball Fighter se acuerdan de una vez que tuvimos como 270 lo bueno es que todas las transmisiones de las retransmisiones están teniendo bastantes viewers más que las transmisiones, estoy siendo súper curioso las retransmisiones de Dragon Ball Fighter te juro que están on fire Bomba Azul conectando en contra de ese Goku base Dragon Ratch, Maragot castigando tiene presión por parte, uuuuy, termina conectando, se le pasó el réplica a Alexis Maragot enojado y además haciendo baño óptimo con ese Zamatsu asistencia por parte de Vegeta Blue, va por entrar ah, terminó conectando lo pilló justo como un Kamehameha lateral por parte de Cell y la verdad que conectar esos Kamehameha especialmente lateralmente que no te dejamos demasiada apertura a veces es peligroso entrando Cooler y Marraqueta está pero on fire será que tenemos una fila entre Maragot y Moises y las cosas siguen así ah, alcanzó a conectar Cooler va a seguir castigando a Maragot por el otro lado tenemos a Falco en contra de Moises esa partida me tiene que castarmarla ya conectando la colita a Cooler, presión en la esquina clásico 6M rápido el Vanish la verdad bueno, entraba por parte de Cell y uuuuy, no alcanzó a conectar Cooler qué pasó ahí buen Dragon Rachi, tiene 6 barra yo creo que es suficiente para bueno, va a generar presión y con eso está re muerto Cooler maravillosa la conversión por parte de Maragot y elimina el segundo personaje de Alexi entra con la apertura directamente por parte de Segueta Blue y termina conectando a Maragot, viene Sparking dos barras se nos re murió no, no lo dudo la verdad pero viene Hard Knockdown está esperando netamente la reacción buen doble salto por parte de Maragot ah, y conectado un 2M sí, yo creo que sí Moises, aprovechan de conectar por favor Hamachi entre los dos luego sí, aprovechando antes de la partida para que esté listo para la próxima transmisión porfa, porque si no nos vamos a morar un poquito en partir la próxima partida oye aprovechando Moises que está sacadas y bueno, todos los que están en las transmisiones hace poco les comenté a los chicos una gran idea que tenemos para seguir apoyando lo que es el competitivo y especialmente para apoyar lo que son las comunidades fighter el torneo, la próxima temporada lo vamos a cambiar a lo que, a cómo funcionan las temporadas van a ser dos torneos van a ser tres clasificatorios, dos normales y uno que hará 50% de puntos 150% de puntos perdón, 50% un poquito, el doble punto básicamente y el cuarto van a ser las finales así que el torneo ya no va a durar 6 a 7 semanas sino que va a durar 4 semanas y se va a reiniciar la temporada mes a mes eso va a ser uno de los cambios que vamos a hacer después les quiero mencionar la otra idea después de esta partida que estamos planificando comienza agresivamente a Alexis y es ese Goku base que honestamente está haciendo bastante daño y el Super Dash que no conecta, viene el agarre por parte de Vegeta base excelente la conexión en contra de Goku buena presión Dragon Ratch viene el Super Dash por arriba van a estar los 2H y ahí empiezan los 2H level 3 tenemos además por parte de Cooler tiene un mix up bien pesado igual Cooler que tiene esas tres posibilidades tres posibilidades en verdad o va por abajo o hace un cross up con esa cola gigante que tiene que es bien desagradable o va por Dragon Ratch termina eliminando al pobre Samatsu y esta segunda partida al parecer se la va a quedar a Alexis se re enojó con la primera conectó bastante bien no, ahí se le fue para arriba no sé cuál se fue Marraqueta terminó así fallando al final lo que es Goku buena presión por parte de Marragot y viene a presionar nuevamente tiene que cubrirse, no sabe dónde viene excelente cambio a Cell aprovechando hacer un muy buen cambio lo que es Alexis hoy día tuvimos una situación extraña con un jugador que se inscribió con un nombre extraño y al final no terminó apareciendo le recalcamos como 400.000 veces de hecho en algún momento pensamos teníamos la teoría de que era alguien que no estaba en el grupo si se inscriben por ejemplo como Juanito y su nombre de jugador es Sebastián y para la otra se inscriben como Pedro y nunca se inscriben como Sebastián los puntos van a ir para los nick con los que se van inscribiendo especialmente si no dicen que es la persona es súper importante que se inscriban con el nick el coño no era Fabián estaba troleando con quien era él porque de hecho fue un igual un actuar no tan grave pero pero si quiso enojar a varios miembros de la comunión ellos no se enojan nunca son retroles el Gotenks de Marragot que nos ha dado tantos comeback comienza con un level 3 y vamos a ver que es lo que puede hacer para este mejor knockdown jajaja pues tendría que jugar uuuu Sparking Blast nada de cosas se le terminó soltando no, era un reset y después por más presión no va a poder excelente lo que está haciendo ese Cell debería cambiar a cooler level 3 vamos a ver si va por Dragon Roach y ahora va por el cross up demoró un poquito y alcanzó a tirar Vanish lo que es Marraqueta pero no se si la verdad el level 3 de cooler te deja hacer esa presión sin gap uuuu ya iba derechito el 2H no lo va a alcanzar a hacer está casi muerto Marraqueta la level 3 hard knockdown nuevamente y vienen esas posibilidades de mix up especialmente porque está en la esquina es donde Gotenks se puede aprovechar más de su enemigo honestamente independiente de que ya le hayan hecho un pequeño nerf a lo que son los mix ups de Gotenks la patada de cooler que te deja además en positivo muy bonito el cross up pero no termina confirmando si no lo elimina doble kill blast que no termina entrando está un hit el pobre de Gotenks jame jamame para teniendo la paciencia más raqueta y ahí termina entrando el low por parte de cooler que para los que no saben el 6H de cooler es un low segunda partida se nos va para lexi uno a uno ahora ya que el que se Bueno, presión por parte de Cooler Vamos a ver que lo que puede hacer Vegeta Blue Llama a Ragot haciendo bastante daño en contra de Alexis ¿Dónde está la rueda de Cell después de su Super Dach? Alexis rojito, perfecto, equilibrado como es, dice Moise Oh, será Moise, es que lo dejó rojito Oh, y tenemos feliz cumpleaños Ah, pero se le fue Gotenks Se le fue Gotenks, no alcanzó a hacer tantos daños Tenemos Kaioken Empieza a conectar daño como loco Ese Goku Uy, eso no fue buena idea Uy, no dije nada, si fue re buena idea Lamentablemente termina apretando demasiado rápido lo que fue el Super Level 1 de Vegeta Blue Y con eso lo terminó soltando Asistencia de Gotenks Va a poder cambiar a lo que es Cooler Castiga bastante Vegeta Blue sonándose de salud tranquilamente atrás Buena apertura en contra de Cooler No alcanzó a defenderse y cubrirse al final de eso Tiene Dragon Rush, Level 1 y Level 1 Primer personaje de Alexis ya muerto Trojan perdiendo a este primer personaje El Kamehameha de Gotenks No sé si cuenta como Kamehameha, pero el Beam de Gotenks La verdad, siendo uno de los más rápidos del juego Y una de las cosas más desagradables es que tienes que se para del piso Entonces le quita todo ese hitbox desde abajo Activando el Sparking Blast para llevarse a Cell Bien concentrado Marragot Y la verdad, que me parece la decisión correcta Le queda solamente a Vegeta Le queda solamente Goku base a lo que es el buen Alexis No sé si el mejor ancla del juego Vamos a ver si es que tiene la posibilidad de hacer un comeback Tratando de conectar a Genkidama No va a poder El Kielas que sí termina conectando Pero no lo alcanza a confirmar Y había que venir al 2H ahí Termina contando un 2M No lo puede confirmar, sí Uy, 2H por parte de ese Goku Base Vanish Dragon Rush Confirmación Y vienen los Kaioken Va a seguir haciendo daño en contra de Goten Le quitó una buena cantidad de salud al pobre Goten Usó la verdad que bastantes barras Se termina echando para atrás El Beyblade nuevamente Probablemente ahora no venga un cambio Y entra Samatsu Ahí lo vemos A un combo Alexis de perder esta partida El Kielas que conectaba No alcanzó a confirmar Sí, el SuperDash Termina conectando Alexis Y continúa el daño Viene Kaioken Está un hit netamente Ese Goku de caer Y termina siendo un comeback Sería el mejor comeback de la historia De los torneos De todos los torneos Todo es difícil, sí Todo el M que no conecta Vanish Y ahí termina conectando con un line netamente Lo que es Marragot 2 a 1 se lo termina llevando Muy buen juego por parte de Marragot